Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y en este vídeo de la lista de reproducción de síndromes metabólicos, de síndromes endocrinos, voy a hablar de la insuficiencia adrenal. La insuficiencia adrenal es el síndrome caracterizado por el déficit de hormonas que se producen en la adrenal, bien por causa primaria o por causa secundaria. Entonces voy a hablar de los tipos de insuficiencia adrenal atendiendo a la clínica, que son la primaria, la secundaria y haré una mención a la crisis suprarrenal. Y a continuación diré la etiología de ambos, de los diversos tipos. En la insuficiencia renal primaria, como he dicho, lo que falla es la adrenal de forma primaria, luego explicaré las causas. Y se produce un aumento de pigmentación, una hiperpigmentación, porque al estar disminuido del cortisol, aumenta la CTH y ésta actúa sobre unos péptidos que actúan sobre la melanina, produciendo hiperpigmentación. Y es muy característico de estas enfermedades, como en el síndrome de Addison. En las hemáticas, se produce anemia y linfocitosis, porque el cortisol va a aumentar el número de glóbulos rojos y va a disminuir los linfocitos. También se produce aumento de deoxicinófilos. La hipotensión viene mediada por dos causas. Una, porque los glucocorticoides actúan sobre los vasos sanguíneos, contrayéndolos. Y otro, porque los glucocorticoides, en especial la aldosterona, aumentan la resorción de sodio y disminuyen y... aumentan la resorción de sodio y expulsan potasio. Por lo que, al estar disminuido en los corticoides, se va a resolver menos sodio y va a haber hipotensión. En las mujeres se va a producir disminución del vello asiliar y pubiano. Porque hay andrógenos, hay estrógenos, que son estrógenos sexuales, que se están produciendo en las adrenales. Aparte, va a haber una clínica de cansancio, de astenia, de vómitos, muy característica. La secundaria, en todo es igual a la primaria, excepto en dos síntomas. No va a haber hiperpigmentación, porque aquí lo que hay es un déficit de ACTH. Y este CTH no va a producir la melanina, los pétidos que producen la melanina. Ni va a haber hipertensión. No va a haber hipertensión, porque la aldosterona se regula por la vía de la renina en geotensina. Y aquí no va a estar comprometida la resorción de sodio y de potasio cuando falla el hipotálamo. Es decir, cuando falla el ACTH o el liberador de la corticotropina. Hay un cuadro al que quiero hacer mención, que es el fracaso de la insuficiencia adrenal, que se produce con fiebre elevada, desnutrición, hipotensión, que puede llevar hasta el shock. Mencionaré sus causas. Sus causas son hemorragias, septicemias, estrés por cirugía o enfermedades en insuficiencias adrenales ya instaladas. Y ahora voy a hablar de una cosa diferencial de la etiología de las primarias y de las secundarias. La primaria, la más característica, es la adrenalitis autoinmune. El 70% de las primarias son adrenalitis autoinmune. Suelen constituir la enfermedad de Addison, en que se destruye el tejido del adrenal. Otras causas son también por tumores, por tuberculosis y en el SIDA, Mycoacterium, Avium intracelular y hongos. Producen también esto. Y las secundarias son debidas a inflamaciones, a tumores o isquemia de la hipófisis sobre todo y también del hipotálamo. Si este vídeo os ha gustado o os ha interesado, podéis darle a me gusta o compartir para que se vea más el vídeo. Muchas gracias.